Buenas tardes. Nuestras vidas son muy cortas en el gran proyecto de las cosas. Todos sabemos que al mismo tiempo que va a paso de tortuga, cuando somos niños, mi cumpleaños nunca va a llegar aquí. Pasa a un ritmo alarmante cuando más tiempo vivimos en este mundo. El invierno de ayer se infiltra en el verano de hoy sin apenas pensar un momento en la primavera, especialmente aquí en Oklahoma. Y antes de que nos demos cuenta. Como dice el antiguo proverbio escrito en la esfera de muchos relojes de pared. ¿Recuerdas la muerte? ¿Por qué? ¿No queremos pensar en la muerte? El lema del mundo podría describirse como el tiempo vuela. Olvídate de la muerte. Vive el momento. Pero, ¿qué tan similar es ese lema al del hombre rico en el evangelio de hoy? Como, come, bebe y diviértete. Y olvidamos que las palabras, porque mañana morirás, son pronunciadas por Dios. Dios, necio, esta noche te pedirán la vida y las cosas buenas que has preparado, ¿a quién pertenecerán? ¿Por qué solo al escuchar la palabra muerte, los da escofrío y nos perdemamos? ¿Por qué nos incomoda? Algunos podrían sugerir que es porque sabemos lo buena que es la vida. Eso es en verdad, sabemos que la vida es muy buena. Nos damos cuenta de que nada es bueno a menos que estemos vivos para experimentarlo. Y que la muerte, por lo tanto, es el peor de los males. Un mal que no solo es malo por sí mismo, sino que le roba la bondad a todos las demás cosas. ¿Por qué no estamos aquí para experimentarlas? Pero, ¿qué diferente es esto de la realidad? ¿Las cosas dejan de ser buenas solo porque no soy capaz de experimentarlas? No hay nada por lo que valga la pena morir, sabiendo que vale la pena no estar allá para experimentar al bien. Pensaría que la razón por la que le tenemos tanto miedo a la muerte y, sin embargo, estamos tan obsesionados con ella en este mundo moderno, se debe a una contradicción absurda en la que, por un lado, creamos un ídolo absoluto de nuestra propia vida, lo ahorramos, sacrificamos todo lo demás por él, lo atesoramos y tenemos tanto miedo de perderlo que cualquier cosa que nos haga pensar en la muerte nos estremece y se llama vicio. En el sentido más verdadero, hemos olvidado como sociedad que tan preciosa y que tan buena es la vida porque hemos olvidado que no es un fin en sí mismo, la vida, sino un regalo que Dios perfectamente amoroso nos ha dado con un propósito. La vida tiene un propósito y no se nos da solamente por el simple hecho de estar vivos. Cuántas veces vale la pena repetirlo, solo tenemos una vida para dar, para dar. Y lo que importa no es cuánto tiempo vivimos, sino lo que hacemos con el tiempo que tenemos. Y hoy, precisamente por eso estamos celebrando en las dioses de Tulsa y en todo el estado de Oklahoma, el santo martirio de nuestro querido padre Stanley Francis Rother. Aquí tenemos uno que creció en Ocachi, Oklahoma, a solo 75 millas de aquí, que sirvió fielmente como sacerdote a la gente de Oklahoma y luego se guió a la invitación del Señor para servir a la gente en una misión en Guatemala. Pero no es solo su vida lo que estamos celebrando, es su muerte, su muerte gloriosa. Porque ante la amenaza de ser asesinado, vio que su puesto estaba con su rebaño y tal era su amor por ellos, que los amo hasta el final. Que Dios nos dé a todos la gracia de vivir como lo hizo el padre Rother y como lo hace para siempre en el cielo con un propósito. que si Dios alguna vez nos llamara a morir como mártires, podría encontrarnos viviendo una vida de mártires y listos para hacer su voluntad, sin importar el costo. Gracias. Gracias.